¡Eres un ciego y hueles mal! ¡Tú eres una rama que quieras más! ¡Eres un ciego y hueles mal! ¡Tú eres una rama que quieras más! ¡Tú eres una rama que quieras! ¡Bueno, te luches todos! ¡Toma lanadenilla no olvides de ese libro! ¡Eres un ciego y hueles mal! ¡No! ¡Ue! ¡Oh, no! ¡Eres un ciego y hueles mal! ¡Gracias!